Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy, muchas gracias Y bienvenidos a todos a un capítulo más del con de Lucanor Aquí tenemos a nuestro amigo Hans, intentando averiguar el nombre del bichejo este azul Que está andando por saco, pero no os lo podría decir ya, ¿no? ¿Qué más da? ¿Para qué tanta tensión? Y lo he dicho, he grabado el anterior capítulo hace, nada, hace dos segundos Pero se me ha quedado doble, era de una hora, tío Así que lo habré cortado, lo habré hecho resumido, ¿no? Habré cortado cachitos Pero bueno, continuamos aquí Y habíamos hecho ya el croquis del nombre del bichojo azul Y parece que nos falta una letra Comparándoles que la hojita que nos dio Julia Y que nos queda una puerta Pues lo que voy a hacer va a ser guardar con una monedita Y me voy a tirar al hoyo Porque es que si no, como se me pierda todo el resto Me pego un tiro Al menos, mirad que hemos conseguido unas cuantas monedillas Al menos, ¿eh? De lo malo, malo Estamos aquí para gastar, pero bien Entonces, con este papelorio Hemos averiguado que nos faltaba una letra Pero es que aquí Vamos a perder Nos matan porque no sé qué pasa aquí Las otras nos mataron porque sí Hay una carta escrita en mano que dice Tiene que haber algún mecanismo para hacer visible lo invisible Pero es que no veo nada Yo por acaso no piso la sangre Ah, y aquí está, mira ¿Y ahora qué? Hostia, 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 hostia Eran pinchos, tío Es consigo de tres castañas Lo que me gusta también las castañas, tío Mira Moneditas de oro Mierda ¿Dónde está la maldita última letra, tío? ¡Ah! Perros Me voy a comer una castaña Me voy a comer una castaña Que si no No me comas, no me comas No, no, no Déjame, déjame, déjame Déjame ya Déjame ya Joder Déjame ya Me dejan ya en paz, tío Yo solo quiero coger la última letra Está llena de trampas, tío ¡Por qué! No me voy a comer una castaña No me voy a comer una castaña Lo que me da No sé qué vas a hacer, tío No sé qué vas a hacer No sé qué vas a hacer Vale, guay, 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 guay Ahora sí Ese es troll Ese no lo voy a tocar No sé qué vas a hacer No sé qué vas a hacer No sé qué vas a hacer No, hay una pequeña nota que dice Tonto el que lo lea Oink Ya estamos, tío Qué perro Qué cerdo Nunca mejor dicho Qué cerdo Macho, hasta aquí llego por esto Está andando ahí el lote con otro No sé besitos A ver, que no estoy aquí, eh A ver, señor No, es que falta una letra La necesito, la necesitas, eh Pues a ver si averiguas En qué parte de mi cuerpo La estoy escondiendo Oink En el culo Ja, ja, ja Qué asco, eres un cerdo Te lo puedo dar Te lo puedo dar Pero a cambio, dame un favor Acércate más Y te los uso al oído Dime Mata a mi madre ¿Qué? Lo que has oído Si quieres la letra Tendrás que hacer eso Oink Pero si es tu madre Sí, es mi madre Pero también es una bruja Ella fue la que me convirtió en un cerdo Quiero que muera No, hombre, no Me había dicho lo del pedo ¿Intento hacerlo así? Voy a intentar hacer esto, eh Si no, igual me mato Tengo ocho monedas Tengo ahora ocho monedas Voy a comprarle esto Voy a intentar darle maíz Que sí que le gusta Ja, ni los sueños Oink Esta letra vale mucho Más que un puñado Además estoy olisqueando el suelo A ver si encuentro maíz Por el castillo Puedo olerle maíz A millas de distancia Oink Como quieras Tú te lo pierdes Te lo pierdes tú Oink Que no podrás ser El nuevo conde Lucanor Ja, 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 ja Podría utilizar ese maíz Como cebo Pero tendría que encontrar Una jaula suficientemente grande Para Amstine Amstine Jaula grande Jaula grande Jaula grande No sé cuál No sé cuál No sé cuál No sé cuál Te saludo Te saludo Quizás pueda Comenzar con maíz Es lo que más le gusta Pero no El tío No accede a ello Er muy mamón A ver El otro voy a dar el queso A ver A ver Ya siento El queso ¿Qué es? ¿Tengo que sacar a la derecha? No, hombre No, no, no Así no se juega Malditos Así no se juega Qué bueno Combinación tres números Es que no sé qué dar, tío No sé qué dar Una Una Un gran espalda Una caja, tío Ay, mi madre Está aquí El conduque Una jaula Es suficientemente grande Para él Tengo que encontrar La jaula Para él, tío Ay, señor Ah, vale Vale, vale Las de Las de Las caras felices ¿No? Diez monedas, tío Faltan muchas La mitad Otra vez igual, eh Las de Las de A Las Es loco aquí de maíz, ¿qué pasa? No, 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 no. Es una jaula para este, para el tío. No puedo dejar la kill a esta, tío. No fastidies, tío. No voy a dejar sacarla. O sea, la celda perfecta para él es una de estas. ¿Y por qué no me deja? No sé, no sé cómo hacer esto, tío. Ah, tengo que coger el libro de la biblioteca, a ver, otra tarea que me ha encomendado la chica. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. A ver aquí. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Por este lado, 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 por este lado. Déjame, déjame. Castillo Tenebre dice, fortaleza imponente que se alza sobre la colina más alta del bosque, tal, tal, no sé. A ver, con los más poderosos, modernos, etilogios y mecanismos. Destaca su torre y caballera central donde se situan los oposentos del conde. Algunos antiguos escritos hablan de una gran mazmorra subterránea donde se arrojaban a los enemigos que se adentraban en el castillo. O sea, por aquí no está el libro. Un libro rojo, tío. O sea, no entiendo... Esta es la biblioteca, ¿no? Pero no lo veo por ningún lado. No lo veo por ningún lado. Igual todo ha sido por no haberle ayudado al tío, por no haberle dado el queso, tío. No me había dado cuenta que tenía comida. Yo sé que eran dos manzanas. No me había dado cuenta que tenía comida. No me había dado cuenta que tenía comida. No sé dónde está el libro que produciré Yo no encuentro el libro, no encuentro el libro tío, no encuentro Qué rabia me da, no avanzar nada tío Ah, vale, 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 vale Gracias, señor Ya estaba perdido, ya Lo mejor será que le diga a Esvain que hay maíz cuando esté comiendo Lo mejor será que le diga a Esvain que aquí hay maíz y cuando esté comiendo lo encierro en la jaula Vamos a ello Qué pesadito ese, eh Cansino Este es muy pesado Muy pesado Es que no hay nada A ver Qué pesado es ir por aquí tío Es muy pesado Déjame, 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 pesado Dios, qué pesado es Oye, Cansino No para de estar ahí, eh Con enteras ahí Cuidado, olíndome la oreja Dios Ostras, alguien Ha dejado un montón de maíz en la habitación azul Esa que tiene el cofre justo en medio Oink Qué perro el tío se le carajero Y al final la ha conseguido, tío La ha conseguido Me cago en su madre a caballo Vale Vale Vale, lo voy a guardar antes de comprar el maíz Pues ahora, como ya sé a dónde hay que ir Pues lo hago ahí y ya está A ver Me encanta la visión de este Es un grande Vale No, 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 no Las prisas nunca son buenas Al menos en estos rollos, tío Estaba por no haberle dado al maldito queso, eh Me cago en la mar Qué pena Joder, a veces tarda en moverse, tío, eh Le cuesta arrancar al pobre Hans Es muy pesado el tío Es muy pesado Tocar los huevos cuando más Te los tienen que tocar Son muy cansinos, eh Muy pesados Pero mola, eh Mola, pero es que a mí me entran las prisas Vas a tener una trampa Qué aburrido, qué aburrido Qué aburrido eres, chico Con lo bien que nos hubiéramos pasado bailando entre vísceras y sangre Qué bueno Me encanta que el juego tenga diferentes vertientes, ¿no? Y ahora no es el equipo de congada moral, eh Tío, pero abrí Y lo veía Espectro Déjate, es todo mío Está vacío Venga, pero empújale dentro Pero con que no lo capturas Ah, vale Sí, que tengo que subir arriba No A ver, dame la letra Dame la letra Por favor, sácame aquí Te lo suplico Te sacas Pero si en primer me das la letra Que has escogido Ah Vale, vale Total, ya no la quiero para nada Por fin, a té Por fin, señor Por fin Trampa para animales Bien Sácame de aquí, por favor Ahora te vas a quedar ahí Por listo Venga, por fin Por fin Por fin Vamos a lograrlo Veo que has arreglado el tema por tu cuenta Supongo que de eso se trata hacerse mayor, ¿no? ¿Tú no quieres un quesito? Y me das lo que... Ya no me perdona, ¿eh? No me perdona ¿Eres amigo de ese comerciante? Agarrarte a niños para venderlos, sí No me fío de esos tres En cuanto es así Ya sé No, era O sea, del tío ese tampoco me fío yo ¿Y el otro es una bruja? O sea, es cuatro y diez ya No, cuatro menos diez Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Patronio Se llama Patronio el tío De patrones, mira Patronio Por fin Por fin Por fin Dime que sí Dime que sí Dime que sí Ay, parabénes Parabénes, señor Por su noble gesta Mi nombre es efectivamente Patronio Muy bueno Menudo nombre más raro tienes Ha sido muy difícil Y tanto En efecto Esta tarea no era sencilla Pero usted ha demostrado Con inteligencia, pericia Y bravura Está a la altura De tan ardu Hordo cometido Vámonos Esta puerta conduce Directamente a los aposentos Personales del señor conde Si le place Puede cruzarla Gracias Por fin Hostia, por fin Menudo nombre Me encanta Patronio Me encanta Tu nombre Qué gusto Qué gusto Qué gusto Qué placer Patronio Por fin Señor El cóndor lucarón Le espera entusiasmado Al otro lado de la puerta ¿Eh? Uy, tengo cuidado Por donde piensa, señor Esto tiene mala pinta O sea, mejor Que le dé Que dé la vuelta ¿Qué pasa? Pensé que me iba a dar tiempo, tío Una trampa, tío Tanto para nada El carmalenco me ha dicho Que usted no es Quien dice ser Que no es más que un niño Garapiento Sin títulos Sin dinero Sin padre ¿Acaso creía que alguien De su careña Podría conocer Al ilustrísimo conde? Pobrecito hombre Se lo ha currado Nos lo hemos currado Todos juntos Nos merecemos conocer Al señor ¿Con quién estamos? ¿Con nuestra madre? ¿O qué? Te pasa la cara Que cosa más rara Pero mola muchísimo Me está gustando mucho El juego Me está gustando Mucho, mucho ¡Ay, qué daño! Menudo trompazo Me he pegado Unos lombricillas ¿Qué es esto? ¿Qué es toda esta sangre? Que diga Me lo que faltaba Que matasen Las lombrices Oye, déjame guardar la partida ¿No? Aunque sea Ese emblema dorado Dentro tiene una L De grabada Vale El otro también Parece que falta Un emblema dorado En medio ¡Ay, mi madre! Este es como el de Dark Souls Rastro de sangre ¿Pero quién es este? Pobre hombre Soldado Al fin Alguien me ha encontrado ¡Ostris! ¿Estás agarrando mucho? Sí, bueno Peor fue la guerra Que salí con vida No te preocupes Estoy bien No es el padre, ¿no? Es el padre De ojos azules, tío ¿Cómo te llamas, chico? Me llamo Hans Encantado de conocerte, Hans Yo me llamo Oh, perdón Llevo tanto tiempo aquí abajo Que ya no recuerdo Mis iniciales Podemos llamarlo JF Increíble Es JF, tío No hay problema ¿Pero qué haces aquí? ¿Lo recuerdas? Sí, estoy participando En las pruebas del conde Ah, yo también Parece él de mayor, eh Parecen unos Hans de mayor, tío Bueno, estaba... En realidad mi objetivo No es la fama ni la riqueza Yo lo hago por amor Quiero casarme con la hija Del conde Lucanor Lucrecia Jolín, pues creo que los dos Hemos fallado No veo la forma de escapar De esta mazmorra Al contrario, compañero Estamos muy cerca de conseguirlo Esta es la última prueba del conde ¿En serio? Estoy seguro Estamos a un solo paso de la victoria Si nos ayudamos mutuamente Lo conseguiremos ¿Pero cómo? ¿Has visto esos emblemas dorados de la pared? Los he puesto yo Y solo falta uno más Para poder abrir la puerta Que se esconde detrás Entonces solo tengo que encontrar El emblema que falta, ¿no? Hay un pequeño inconveniente En esta mazmorra Hay emblemas falsos ¿Y cómo puedo diferenciarlos? La única forma es colocándolos En el hueco que queda Y si se activa el mecanismo Es que has dado con el correcto Vale, intentaré encontrar El emblema dorado que falta Espera amigo Toma esto Para que puedas guardar tu alma Bien, una moneda dorada Muchas gracias Y ten cuidado con las criaturas De aquí abajo Tienen muy mala vista Pero te harán muchísimo daño Si quedas a su alcance El fuego ya tiene las piernas Chorreando Has conseguido dos panes Mira, aquí está la fuente ¿Cuántas monedas de oro hay aquí? Dejar oro Guardar alma Ya, ya Pero es que eres rico, señor cuervo Entre esto de aquí Y lo de la fuente Si quiero guardar mi alma Debería dejar una moneda de oro Qué bueno Recuerda Tienes que colocar el emblema auténtico Y colocarlo en el centro Si es el correcto Se abrirá el poseído secreto Pues Vamos a guardar La partida Quítate una moneda Guardar partida Guardar alma Cuenta la mirada sexy del cuervo Vamos a sentar con un ratito Aunque sea para morir Pero Ay, mi madre ¿Qué es eso? Un quesito conseguido Es horrible eso, tío Menudo picharraco Hay emblema ahí ahora Cómo lo cojo Ay, mi madre Menudo picharraco Me voy a comer una manzana Ya mismo Es falso, es falso, es falso Bueno chicos y chicas Creo que vamos a dejar por aquí este capítulo Que es que me estoy enrollando demasiado Espero que os haya gustado este capítulo del Conducanon A mí me está flipando el juego Me enamora Tanto la música La estética El mecanismo del juego Sobre todo la jugabilidad La historia en la que trata Y los tipos de puzzles que tienes que hacer ¿No? Y nada Me tiene enamorado Así que nada Voy a continuar jugando Si puedo un poquitín Así que nada Cuidad mucho Un fuerte abrazo Y nos vemos